muy buenas soy carlos mira manzano y hoy si por fin voy a hablar sobre la zeta fc esta cámara que tanta gente me habéis preguntado qué pensaba sobre ella que me parecía en comparación a la zeta 50 la óptica con la que viene bueno pues voy a hablar un poco de cómo la veo y a quién le recomendaría yo esta cámara muy bien entonces que tenemos en esta nueva zeta fc pues lo evidente el diseño vale el diseño que si vemos por ejemplo una efe son prácticamente iguales han clavado mucho el diseño cosa que yo personalmente agradezco agradezco porque para los que nos gustan las cámaras antiguas mecánicas es una gozada a mí me parece muy bonita la cámara pero yo creo que la mayoría de la gente se ha quedado en esto bueno pues me cojo una una zeta fc en vez de una zeta 50 porque estéticamente me gusta más y yo creo que no saben no creo que esa sea la forma de elegir esta cámara y os explico por qué para mí esta cámara es mucho más que la parte estética en comparación a una zeta 50 para mí esta cámara es una cámara pensada para la gente que está acostumbrada a disparar con cámara reflex con cámara de x reflex o incluso que viene del analógico y lo que quiere es disparar disfrutando para mí esta es la cámara perfecta para disfrutar haciendo fotografía además de obviamente tener una pantalla que nos va a permitir funcionar mucho más cómodo al ser articulada y poderla dar la vuelta y poder también por seguridad taparla y que en cualquier golpe además no se pueda estropear la pantalla porque creo que también es algo que se agradece en comparación a las otras cámaras zeta vale pero a lo que iba con el tema de que para mí es para una filosofía de fondo de forma de hacer fotografía es que esta cámara nos va a permitir trabajar espectacular en manual es una cámara que con los diales tal y como los tiene lo que vamos a conseguir es poner el dial de velocidad el dial de iso donde queramos y olvidarnos de la parte de exposición sobre todo por ejemplo para mí en fotografía de exteriores y disparar centrándonos en lo que es el disfrute de la foto vale esto no quiere decir que yo no pueda trabajar de forma tan rápida como trabajo con las otras zeta de hecho tiene un botoncito que lo podemos colocar en la rueda tenemos un punto de dial en el que yo la velocidad la pongo en lo que pone 1,3 step y eso lo que hace es activarnos la rueda trasera para poder mover con la rueda el tema de las velocidades la rueda de diafragma la vamos a tener en la delantera y como os decía el iso lo vamos a tener en la en esta rueda que está a la izquierda aparte de esto el iso también vamos a poderlo poner si queremos en automático y vamos a tener los modos aquí en la parte también en la rueda izquierda vamos a tener la opción de poder elegir entre m a s p y auto porque digo que para mí esta cámara está pensada para la gente que quiere disfrutar de la fotografía de disparar lento es cierto que la óptica que viene es una óptica que está muy bien resuelta es una óptica vr y que como pancake funciona fenomenal es muy chiquitita y para viajes es una gozada pero a mí esta cámara lo que me pedía era montar otras clases de ópticas y de hecho aquí me voy a algo que mucha gente ha comentado que es que el hándicap que tiene el la la gama de x de zeta no tiene mucha óptica a nivel de gama óptica zeta es cierto que ahora de momento es muy limitada pero de hecho esta cámara le puedes montar toda la gama de ópticas que tenemos de nikon salvo las ópticas que no tienen motor a qué voy con esto a que yo he disfrutado como un enano trabajando con una lente de hace 50 años que no tiene ni enfoque automático es completamente manual y con el adaptador es una auténtica maravilla cómo funciona esto me va a permitir como digo poder trabajar con cualquier óptica y también he podido recuperar una de mis ópticas favoritas que la tenía la pobre ya metida en un armario y que he podido pues disfrutar estas semanas muchísimo volviendo a utilizar esta óptica que yo creo que a muchos os encanta y que con esta cámara va como un tiro que es el 17 55 f 28 dx es una óptica que es espectacular todos los que la hemos utilizado adoramos y que con esta cámara combina espectacular para sacar unas calidades brutales con el tema volviendo a las ópticas manuales porque para mí también esta cámara merece la pena utilizarla con óptica manual porque con el tema del enfoque del enfoque de contraste que nos remarca en la pantalla qué parte está enfocada y qué parte no es mucho más fácil enfocar en manual ahora con las ópticas antiguas y la calidad que nos dan las ópticas antiguas en cristal a mí personalmente me vuelve loco y es por todo esto que yo es una cámara que de hecho ya les he dicho a nikon que la quiero para mí que ésta me la quedo porque es una cámara que es para disfrutar o sea me ha hecho sonreír mucho esta cámara o sea creo que no es sólo un tema estético que para mí personalmente es muy bonita sino que es una cámara que te lleva a disfrutar de tomarte tu tiempo al hacer fotos y volver un poco a esa esencia del momento de hacer la foto con su ritmo y buscando ese disfrute que yo en mi caso por la vorágine del trabajo con las otras cámaras había perdido pues nada chicos y chicas espero que con esto tengáis un poquito más de información sobre esta nueva gran cámara y cualquier duda que os pueda surgir que me queréis preguntar ya sabéis que podéis escribir en los comentarios o poneros en contacto conmigo por medio de instagram y yo en lo que pueda por supuesto estaré encantado de solventar las dudas que surjan que tengáis muy buen día y nos vemos prontito chao